Hola a todos, soy Sargento Charly y os doy la bienvenida a cómo funciona la casa de subastas de oro de Diablo 3. Varias personas me han pedido que explique más o menos cosas de Diablo 3, que no sea solamente para hacer el juego, como son las profesiones, las subastas y demás. Y bueno, he pensado en hacer este primer vídeo ayuda, si se puede decir. Y vamos a ello. Lo primero, cómo entramos en la casa de subastas, ¿vale? Nosotros estamos jugando y queramos subastar algo, ¿no? A ver si llevo algo en el inventario. Sí, lo llevo petado como siempre, ya veis. Bueno, pues supongamos que quiero subastar cualquier cosa, la tenga en el inventario o la tenga en el alijo. ¿Qué hacemos? Primero, asegurarnos de que hemos reparado. No se pueden subastar objetos que no están reparados, ¿vale? Dato importante. Así que venimos al reparador, reparamos y tranquilos. También si están los objetos en el alijo, tenemos que asegurarnos de que también están reparados, ¿vale? No sé si está todo reparado, me parece que sí. Bueno, segundo paso. Desconectamos de la partida. Nos venimos al menú, escape y abandonamos partida. Nos saca de la partida en la que estamos y en la pantalla de sede principal, podemos decir, en el menú. Aquí a la izquierda tenemos casa de subastas. Como habré averiguado, hacemos clic izquierdo. Y ya está. Estamos en la casa de subastas basada en oro, como podéis ver aquí arriba. Primera cosa. Saldo es el dinero que tenemos, la moneda de oro. Es compartido entre todos nuestros personajes. Moneda es la casa de subastas de dinero real, pero si la damos, veréis que ahora mismo no está disponible. Blizzard ha retrasado el lanzamiento de la subasta de dinero real al 30 de mayo, ¿vale? Porque digamos que es un marrón, ya que se meten con temas legales en cada región. Y pues suponemos que están ultimando preparativos. Ya haré una guía de esto. Así que aceptamos. Y bueno, aquí tenemos la subasta. Los que jugáis a World of Warcraft veréis que al principio parece más, digamos, simple, pero es mucho mejor y más estructurada. Primero que nos encontramos. Una especie de sugerencia de equipo, ¿vale? Objeto recomendado. Bueno, aquí tenemos una ballesta legendaria de nuestro nivel. O sea, porque si nos metemos en la subasta, con el personaje con el que nos hayamos metido nos recomiendan equipo para él. En este caso, el casado de demonios. Pues tenemos ballesta, puja, comprimidate y cuando acaba la subasta. Todas las subastas duran dos días. Bueno, tenemos 46 páginas de subasta máximo. Si queremos buscar algo, tendremos que detallar bien porque os digo ya de primera que hay muchísimas cosas en la subasta. Pero muchísimas, creo que no me quedo corto si digo miles y miles. Bien. ¿Qué hacemos si queremos buscar algo en la subasta? Primero, ver qué queremos buscar. Podemos buscar equipo, ya sea armadura o arma. Gemas. Forja y tinte, que digamos que son los materiales que se usan en las profesiones. Y páginas y recetas, ¿vale? Que también se usan en las profesiones. Oro se puede comprar, pero no en la casa de oro. Pues sería un poco estúpido comprar oro por oro. Esto será una función que estará en la subasta de moneda real. Vamos a suponer que queramos buscar equipo, ¿vale? Pulsaríamos en equipo y automáticamente nos sale aquí todas las opciones de búsqueda. Primero, ¿a qué personaje queramos buscar el equipo? Nos saldrá una lista con los personajes que tenemos creados. Y si queremos buscar equipo en general, pues tendremos las cinco clases, ¿vale? Yo os recomiendo que lo busquéis en general. Para no evitar gangas, a lo mejor. Así que, por ejemplo, casados de demonios, que somos nosotros. Tipo de objeto. Una mano, dos manos, mano izquierda, armadura y especial de seguidor. Digamos que queremos comprar armas, ¿vale? Pues pulsaríamos una mano. Vamos a decir que queremos una... O no, me acuerdo que un suscriptor me dijo que si podía grabar vídeo con un arco. Vamos a buscar un arco. El arco supongo que será dos manos. Bien. Siguiente. Una vez elegido el tipo, tenemos un subtipo. En este caso, arco. Pulsamos arco. Nivel. Pues un rango de búsqueda de niveles de menos a más. Por ejemplo, me parece que somos ahora mismo nivel 15, si no recuerdo mal. O 17. Ah, no me acuerdo. Pero bueno. Pongamos, por ejemplo, un rango de búsqueda entre 16 y 20. Rareza. Todas serían todos los tipos de objetos. Inferior creo que son los grises o cutres. Normal me parece que son los blancos o cutres igualmente. Superior, no tengo ni idea de qué es, pero supongo que seguirá siendo cutres. Mágicos son los azules, si no me equivoco. Raros los amarillos. Y legendarios los naranjas. Y legendarios los naranjas. Como legendarios ahora mismo serán caros, porque he visto auténticas barbaridades en la subasta. Vamos a poner raros. Siguiente cosa que podemos hacer en la búsqueda. Estadísticas. Si queramos una estética en concreto. Bueno, como veréis, en Diablo trae un montón de estadísticas. Y no me quedo corto. Y todas son aleatorias. O sea, cualquier arma puede tener cualquier tipo de estadística. Puede haber armas muy buenas con estadísticas penosas y armas muy malas con estadísticas fabulosas. En nuestro caso, que somos cazadores de demonios, vamos a buscar que tenga destreza. Pongámosle un mínimo de, no sé, digamos 50. Que nos dé bastante destreza, que daño. Y de segunda estadística que podemos buscarle. Pues... Podríamos buscar crítico, vitalidad. Pero bueno. Robo de vida. Tenemos un montón de cosas, ¿vale? Pongamos... No sé, no pongamos nada. Vamos a dejarlo ahora mismo. Solamente que sepáis que tenéis hasta tres tipos. Objetos legendarios o de conjunto. Supongo que será para buscar un nombre único. No sé, ahora mismo no probar esa opción. Y precio máximo de compras por si queramos buscar algo que no se salga de nuestros límites. Por ejemplo, vamos a suponer que queramos buscar algo que sea un máximo de 5.000 monedas de oro. Pues una vez tenemos todo elegido, daríamos a buscar. Y en este caso nos dirá que no hay nada. ¿Vale? Al especificar tanto, pues puede ser que no exista. Obviamente. Vamos a, por ejemplo, a quitar el precio. A ver si ese es el problema. Tampoco. A lo mejor va a los mínimos de la destreza. Bien. Supongo que sería la destreza. Así que vamos a volver a poner el precio de 5.000. Porque os quiero dar el primer consejo de este video guía. O esta video guía. Y es que uséis la subasta. A todas costas. Hay auténticas gangas. Podréis doblar vuestro equipo por un misero precio. Al menos a día de hoy. No sé si cuando salga la subasta por dinero real será igual. Buscamos. 5.000 oro. Vamos a ordenarlo por DPS. Bien. ¿Y qué tenemos aquí? Por ejemplo, la primera opción es un arco de 36 de DPS con 15 de destreza. Bueno. Aquí tendríamos ya las opciones. DPS que hacen. La puja actual. Por compra inmediata. Y cuando acaba. Y ya pues solamente tendríamos que elegir. Podemos ordenarlo por todas estas opciones. ¿Vale? Acaba. No. Solamente por compra. O por DPS. Solamente por estos dos casos. Así buscaríamos un objeto. ¿Vale? Ahora mismo si os soy sincero no sé ni qué armas tengo. Así que. No. Todavía no vamos a comprar nada. Segundo paso. Vender. ¿Qué pasa si queramos vender algo en la subasta? Daríamos a vender. Y automáticamente se nos va a abrir. Nuestro alijo. Y nuestro equipo. E inventario. Del personaje con el que hayamos entrado. Aquí por ejemplo. Puedo ver ahora mismo que mi belleta es de 27 DPS. Importante. Aquí tenemos un ejemplo de lo que dije al principio del vídeo. No se pueden vender objetos dañados. ¿Vale? Tenerlo siempre presente a la hora de vender algo. Que queremos vender algo que tengamos en el equipo. Por ejemplo. No sé. 23 de destreza. Vamos a decir que queramos vender esta pechera. ¿Vale? Pues haríamos clic izquierdo en ella. Automáticamente se pondrá aquí en el centro. Y elegiríamos un precio de salida. Digamos. No sé. 1.000 euros. 1.000 euros. 1.000 euros. Y un precio de compra inmediata. Esto es opcional. ¿Vale? Vamos a poner una puja. Que solamente se puje. Y la mayor puja será lo que recibamos. Y podemos poner directamente una compra inmediata. Por ejemplo. 5.000 euros. ¿Vale? Nos avisará de que hay una transacción de un 15%. Que se aplicará solamente en caso de venta. O sea. Si lo vendéramos por 5.000 euros. El 15% de esa venta. Que serían. 500. 250. 750. 750 euros. Se perderían en la transacción. ¿Vale? Y aquí tenemos condiciones de uso. La casa de subasta. Aquí si hacemos clic. Nos abrirá un navegador web. Indicándonos. Pues las condiciones de uso de la subasta. Y ya solamente tenemos que darle a crear subasta. No avisará de que damos 5 minutos para cancelarla. Si por cualquier motivo queremos cancelarla. Y si no. Ya no podremos tocarla. Aceptamos. Bien. ¿Cómo vemos las subastas que hemos hecho? Y por las que estamos pujando actualmente. Sería la tercera pestaña. Subasta. Tenemos dos partes. La primera. Que son las ventas nuestras. En este caso podéis ver que tengo puestas 3 cosas. La que acabamos de poner ahora. Y esta otra zona. Si la hemos puesto menos de 5 minutos podemos anularla. Y debajo tenemos pujas. Que es por lo que estamos pujando. Ahora mismo no estamos pujando por nada. Así que no hay nada. Y la última pestaña finalizada. Os voy a explicar en qué consiste. En esta pestaña. Si vendemos algo. O si por el contrario. Hemos puesto algo y no se ha vendido. No pasará directamente a nuestro alijo. ¿Esto qué quiere decir? Si hemos vendido algo por 10.000 oro. Estos 10.000 oro no vendrán al alijo de forma inmediata. Sino que tendremos que venir a esta pestaña. Seleccionarlo aquí a la izquierda. Y darle a enviar al alijo. Y lo mismo pasa con los objetos que nos han vendido. Por ejemplo en mi caso tenemos estos 4 objetos. Que nos han vendido. Pues vendríamos aquí. Daríamos enviar al hijo. Y se iría al alijo. Y aquí tenemos en el centro un registro de subastas. ¿Vale? Pues subastas que hemos vendido. Que nos han vendido. Si se han vendido por el precio que se han vendido. Y demás. Y ahora mismo poco más puedo deciros de esta. De este video guía. O de esta video guía. Ya que estamos. He dicho que iba a comprar un arco. Vamos a aprovechar. 27 DPS es nuestro. Tenemos aquí uno de 36 de DPS. Con destreza, daño sagrado, velocidad de ataque. 1.48 de caja. Vamos a comprar este por ejemplo. Podemos o pujar o comprar. Vamos a comprar directamente. Y así hacemos el siguiente video así. Comprar. Se ha aceptado la compra de Splonder Saga. Ahora mismo hemos comprado el objeto. Así que vendríamos a finalizada. Y aquí lo tenemos. Le daremos enviar al alijo. Si el alijo estuviera lleno. Nos saldría un mensaje de error. Y ahora una vez que hemos acabado. Solamente tendríamos que entrar otra vez en el juego. Me alegro de volver a luchar a tu lado. Iremos a nuestro alijo. Y si todo ha ido bien veremos que tenemos el arco aquí. Tal y como hemos hecho. Ya solamente nos queda. Quitar lo de el alijo. Ponerlo en nuestro inventario. Y cambiárnoslo. Y ya tenemos nuestro arco. Bueno. Final de la primera video guía. Espero que os ayude. Que os resuelva dudas. Y poco más por mi parte. Si os ha gustado el video. Pues un like. Nos ayudaría en el canal a mi. Y a vosotros en el fondo. Porque así podré. Así seguiré haciendo más cosas. Animar. Aunque no lo queráis animar. Si nos ha gustado. Por lo que sea. Si queréis dislikear. O dislikear. O como se pronuncie. Porque me lo he inventado hacerlo también. Y solamente deciros. Que si queréis más Diablo 3. Tanto Warthrow. Como guía de cosas. Y otros juegos que subiré. En cuanto tenga la mano mejor. Pues os recomiendo. Que os suscribáis al canal. ¿Vale? Por mi parte. Poco más gente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.